qué más amigos y colegas del canal quiero tenerlos por acá nuevamente qué bueno que le hayan dado que este vídeo lo que vamos a hacer el día de hoy es una resina cristal con una resina casera vamos a utilizar silicona líquida y alcohol preferiblemente que el alcohol sea de 70 grados sabemos que el alcohol viene pues en dos densidades 70 y 96 digamos por si porcentaje de etanol este caso vamos a utilizar el 70% que tiene menos porcentaje de etanol y de un 30% de porcentaje de agua este básicamente el que vamos a utilizar lo que vamos a hacer es mezclar los dos productos silicona líquida y alcohol para realizar nuestra resina de cristal normalmente la resina cristal se consigue ya en la papelería ya digamos que con los dos componentes componente hay componente b en este caso vamos a decir que el componente a en la silicona y el componente b es el alcohol que en este caso el alcohol sería el producto que nos va a endurecer la silicona y el que nos va a dar de pronto esa claridad ya que la silicona normalmente cuando se seca se pone un poco amarillosa y con la ayuda del alcohol va a quedar totalmente transparente entonces para eso es el alcohol vamos a diluirlo en cantidades ya sea iguales pero que sea poca y poca o vamos a echar más cantidad de silicona y la cantidad digamos que la mitad de cantidad de alcohol dependiendo cuánta cantidad de silicona agreguemos si agregamos dos tapitas de silicona vamos a agregar una tapa de alcohol ya que el alcohol lo que va a hacer es diluir la silicona para que no se vaya a endurecer rápidamente y para que también se vaya a aclarar un poco y para que a la hora de endurecer no se vaya de pronto a correr y se vaya a poner un poco amarilla no se vamos a mezclarla fuertemente hasta lograr digamos que desaparezcan todas las burbujas y luego vamos a dejar reposar un rato para que las burbujas se asienten y así podremos proceder a resinar los artículos que vamos a resinar por acá que son unos llaveros para poder utilizarlo y mostrarles a ustedes que en realidad si funciona como resina y y y acá tenemos los llaveros que vamos a resinar vamos a aplicarle la resina ya saben en vídeos anteriores he explicado cómo cómo aplicar la resina en diferentes productos es básicamente lo mismo ya si pueden ver acá el producto que o totalmente líquido la silicona normalmente y es un poco gomosa en este caso ya está más líquida gracias a la ayuda del alcohol entonces vamos a aplicarle a todos los llaveros que tenemos acá y luego vamos a ver cómo nos queda el resultado final entonces vamos a proceder a aplicarle es muy sencillo el proceso también pueden utilizar de pronto palillos de paleta que es un poco más fácil en este caso no tenía pues lo estoy haciendo de esta forma aquí mientras que vamos aplicando la resina los invito a que si no te has suscrito al canal que lo hagas en este momento active la campanita deje tu like en este vídeo pues también escriba tu comentario de pronto qué te pareció si has probado este tipo de resina si lo has hecho en tu casa anteriormente y no que el resultado está o si te ha servido si no te ha servido y así pues podrás ayudarnos de pronto a resolver alguna duda que tengan algunos compañeros que también puedan comentar acá en el vídeo también te invitamos a que te suscribas a nuestro otro canal calado de madera con el rodo que también te voy a dejar por acá bajito en la descripción para que vayas y te suscribas y nos apoyes por allá en ese canal que también es un canal que va subiendo digamos orgánicamente poco a poco y con tu apoyo sé que lograremos llegar a la meta de conseguir los suscriptores que necesitamos para poder avanzar en aquel canal entonces pues te invito a que vayas al otro canal que te suscribas y nos apoyes por allá sabe también te voy a dejar mis redes sociales para que vayas y me sigas en instagram en facebook también tenemos grupos de grupos de whatsapp grupos de facebook donde también puedes de pronto ser miembro entonces por acá también te voy a dejar los grupos para que vayas y y te agregues a esos grupos entonces ya saben no olvides suscribirte a nuestro canal entonces pues vamos a seguir resignando lo resignando los todos ya alguna vez los tenemos de resignar lo que vamos a esperar es que sé que normalmente va a durar un poco más el secado que la que la resina la resina normalmente puede secar entre entre tres o cuatro horas éste puede durar un 35 o seis horas ya que va a durar un poco más para secar la silicona por el alcohol que le agregamos ya también depende la cantidad de alcohol que le agregues y le agregas más alcohol va a quedar un poco más líquida y por ende va a demorar más en secar entonces pues si la vas a utilizar rápido por ejemplo si vas a hacer un solo producto y vas a aplicar toda la silicona inmediatamente pues echarle poco alcohol revuelve hasta que quede líquida y agrégala toda enseguida en caso de que sea un solo o un solo artículo en este caso como son varios por eso la dejo un poco líquida porque sé que me voy a demorar y la idea es que no se no se endurezca en el vaso como pueden ver acá la dejé que se asentara un rato y desaparecieron totalmente todas las espumas como les decía y ahora hacemos un poco más transparente más nítida si la pueden ver ahí entonces la idea es dejarla reposar un rato luego que le agreguemos el alcohol revolverla para que todas las burbujas desaparezcan y se vea un poco más transparente como se ve acá la verdad es una resina pues que puedes realizar en tu casa ya que la resina aparece un poco difícil de conseguir o es un poco costosa y de esta forma puede poder resinar de pronto algún artículo que quieras que quieras realizar entonces pues te invito a que lo hagas que lo practiques y que nos digas en los comentarios si te funcionó o no te funcionó y ya de esta manera nos quedarían después de haber secado espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en el próximo que me dio los bendiga ya saben no olvides dejar tu like tu comentario y bye bye